En otros temas, hoy 7 de julio se cumplen oficialmente 25 años de la desaparición del niño Rolandito Salas Jusino. Su padre participó precisamente hoy de un servicio religioso en honor a su hijo, junto a familiares y también hermanos en la fe. Allí agradecieron a Dios por los resultados de la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Interpol y también para dar con el paradero de este joven. En este momento, Señor, que esta familia, Señor, está en este proceso de investigación, Señor amado. Yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que tú me estás tomando, aleluya y fortalezca, Señor, a Rolando, Señor, y a la madre de este niño, Señor, también, porque tú eres un Dios poderoso. Aferrado a su fe, hoy Rolando Salas, junto a varios miembros de su familia, se unieron en oración por la investigación para dar con el paradero de Rolandito Salas Jusino, quien desapareció el 7 de julio del 1999 del Parque de la Urbanización Colinas del Plata en Toalta, cuando tenía cuatro años. Estamos bien contentos con la confidencia y cómo va el curso de ella. Estamos aquí agradeciendo a Dios, pase lo que pase, pase lo que pase, la gloria es de Dios. Estamos confiados en que esta confidencia va a ser la que le va a dar el tiempo ya definitivo a este calvario que estamos pasando. Y es que, según Salas, en esta ocasión la investigación con la que cuentan es la más sólida que han tenido. Esta hace diferente que hay fotos, que hay unas similitudes, hasta en gestos. Es la más sólida que hemos tenido en estos 25 años. ¿Qué le ha dicho la policía hasta el momento? He tenido comunicación con Interpol, con FBI, y ellos me dijeron cómo iban a proceder y cuáles eran los planes. Y lo próximo es, pues, hacer la prueba de ADR. Tengo este dedito que habían perdido el tracto con él, ¿ya lo volvieron a dar con él? Sí, porque ellos me dicen que eso no es problema, que ellos lo consiguen rápido. O sea, que ya lo tienen que tener identificado donde está la persona. ¿Qué le dice su corazón como padre? Mi corazón, pues, este, claro, uno cuando no ve las fotos y eso, pues uno tiene un sueño de ver a un hijo deportista, fuerte, y qué sé yo. Pero como venga, la gloria es de Dios. Lo vi un poquito gordito, un poquito gordito, pero que venga, que va a ser este... Estoy en loco por darle ese abrazo de padre. Tras la investigación de parte de la Interpol, esta agencia está exhortando a que de tener información pueda comunicarse confidencialmente al 787-903-7975. Tras la investigación de parte de la Interpol.